toda la vida. Dos preguntas rápidas, camarero, porque veo que también hay un informe sobre atención. La reforma laboral, positiva, negativa y atención. Empezamos por lo negativo. Aspecto negativo de la reforma laboral de Yolanda Díaz. El aspecto laboral lo que tiene que ver es con la rotación en el empleo, es decir, lo que está provocando es que haya muchos más, no muchos más, sino que cuando se tiene que despedir, aunque sea un contrato indefinido, pues se despide. ¿Por qué? Porque ya no se puede utilizar el contrato temporal, que era el que antes se utilizaba para contratar dos, tres meses y después contratar a otra persona o contratar a esa misma persona. Esa rotación del empleo indefinido es la cara B de lo que dice el Banco de España que ha provocado la reforma laboral. El aspecto positivo, porque estoy viendo según el informe del Banco de España que el empleo sería más estable, incluso menos temporalidad y más indefinido, ¿no? Pues eso, tú mismo lo has comentado, lo acabas de decir, Antonio. El aspecto positivo es que en términos generales, en términos globales, lo que ha traído consigo la reforma laboral, cuidado, recuerdo, reforma laboral aprobada con el consenso de los empresarios y los sindicatos y el gobierno, pero que está apoyada con los empresarios, es la mayor estabilidad en términos generales en el mercado laboral español, algo que no había sucedido durante muchísimas décadas, diría yo. Lo que está provocando es que se impulse la figura del contrato indefinido. Es verdad que una parte son fijos discontinuos, pero yo creo que es mejor un fijo discontinuo que no una persona a la que le contraten un viernes y le despidan un domingo. Y eso es lo que ha provocado en términos generales de estabilidad la reforma laboral. Camarero, colpito.